Nuestro amor Nuestro amor Nos alejamos y no nos damos cuenta Que es lo que pasa corazón El amor muere si no se alimenta Que es lo que pasa corazón Nos alejamos y no nos damos cuenta Que es lo que pasa corazón Tanto amarte ya perdí la cuenta Nos alejamos y no nos damos cuenta El amor muere si no se alimenta Cuando toque tu cuerpo sentí El amor cumplió a mi Y pensaba, te pensaba, te anhelaba Cuando sentí tu cuerpo Me estremecí, me estremecí, me estremecí Y pensaba en ti Solo pensaba, que es lo que pasa corazón Nos alejamos y no nos damos cuenta Que es lo que pasa corazón El amor muere si no se alimenta Que es lo que pasa corazón Nos alejamos y no nos damos cuenta Que es lo que pasa corazón Es que baila mirada si te tengo cerca Que es lo que pasa corazón Nos alejamos y no nos damos cuenta Que es lo que pasa corazón Yo no quiero un poco de ti Yo te quiero completar Que es lo que pasa corazón Nos alejamos y no nos damos cuenta Que es lo que pasa corazón Porque el amor un día se muere si no se alimenta Que es lo que pasa corazón Nos alejamos y no nos damos cuenta, es lo que pasa corazón Entregar el corazón es la cabeza perfecta No, que no se muera el amor, muere si no se alimenta No, que no se muera el amor, amor al pentágono, no, no, es una condena No, que no se muera el amor, muere si no se alimenta Que no te apasa corazón, que no te veo condena Y que no muera, no muera, y que no muera el amor ¡Catarón, viejito!